Islas en las bellas artes, entre la utopía y la realidad. Las islas en las artes han sido potentes símbolos que permiten explorar una variedad de temas humanos, desde el deseo de utopía hasta la confrontación de la realidad. Las artes han manifestado la islomanía, es decir, la fascinación y atracción por las islas, en una búsqueda de lo sublime y exótico, a menudo reflejando tanto sueños como desilusiones de los seres humanos. Las islas pueden ser vistas como espacios utópicos, paraísos aislados donde los problemas del mundo no existen. Sin embargo, esta percepción puede chocar con la realidad de la vida isleña, que puede estar marcada por el aislamiento, la limitación de recursos y las dificultades económicas. Este contraste se refleja en muchas obras de arte y literatura, donde las islas se presentan tanto como lugares de idealización y escape, como de confrontación con realidades duras e inevitables. En la pintura, las islas han sido a menudo representadas como lugares de ensueño y escapismo. Artistas como Paul Gauguin encontraron en las islas de la Polinesia una inspiración para explorar temas de exotismo y belleza natural, contrastando la pureza primitiva con la civilización occidental. Las islas, en pintura, han servido tanto como metáforas de utopía y paraísos perdidos, como en las obras de artistas románticos que buscaban lo sublime en la naturaleza aislada y prístina. El cine también ha utilizado la ambientación isleña para explorar una amplia gama de temas, desde la aventura y el descubrimiento hasta la introspección psicológica y el horror. Películas como El señor de las moscas y Castagway exploran cómo el aislamiento de una isla puede llevar a una regresión a estados más primitivos de la humanidad, o a un viaje de autodescubrimiento. Al mismo tiempo, películas como La playa de Danny Boyle examinan la búsqueda de utopías en medio de la naturaleza virgen, solo para desentrañar las complejidades y los peligros inherentes a tales sueños. En el cómic, a menudo se presentan como lugares de misterio y aventura. La serie de cómics Tintín de Erge, por ejemplo, utiliza islas para muchas de sus aventuras, lugares donde lo exótico y lo peligroso se entrelazan. También son escenarios de refugio de los protagonistas, en búsqueda de un lugar aislado del mundo. En la música, las islas evocan un sentimiento de escape y relajación. El compositor Isaac Albeniz exploró la temática isleña en su obra Iberia, particularmente en la pieza El puerto, que captura la atmósfera vibrante de la costa. Con su música, logró transmitir la esencia y emoción de los paisajes isleños, así como un sentido de nostalgia y búsqueda de lo idealizado.